Música Vamos a bailar la música, la música en Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena para los alas Música Ahí vamos, nos fuimos Música 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 Esa es la murca Esa es la murca Esa es la murca Esa es la murca Uh 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 Shampoo no va Esa es la murca Pa'que la goce y te ponga barlar Esa es la murca Esa es la murca de Panamá Esa es la murca de Panamá Esa es la murca de Panamá Ah, ah, aida, para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! 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 ¡Wow!